hola vamos a compartir conocimientos sobre un programa de edición de audio que se llama audacity si bien vamos a compartir algunas nociones básicas necesario saber que es un programa que tiene múltiples prestaciones a la hora de editar y grabar piezas sonoras diversas permite grabar directamente audio en un solo canal para hacer algún tipo de grabación simple o trabajar en lo que se llama multipistas que es básicamente la articulación de varias capas de sonidos por un lado podemos ver que tenemos acá dos canales de de audio en los cuales vamos a por un lado hacer una prueba de grabación como siempre acá el botón clásico de grabar lo tenemos a la vista podemos observar algunas cuestiones acá como es la ganancia en los canales los dos canales tenemos ganancia en el canal izquierdo y en el canal derecho para tener en cuenta que son canales estéreos no luego la interfaz nos permite tener a disposición todo todas las herramientas o los instrumentos para poder monitorear y tener grabaciones en buenos niveles de audio por un lado tenemos el búmetro que es el controlador de los decibeles para corroborar que no esté saturando y que haya una correcta señal de audio y luego tenemos diferentes elementos como este por ejemplo que es para regular el volumen de la grabación de audio el icono del micrófono nos permite identificar precisamente qué con esta esta herramienta podemos manipular acá el volumen de grabación por otro lado el parlante acá nos indica la posibilidad de manipular el volumen de la reproducción de dicha grabación por otro lado acá tenemos para asignar la salida es decir desde donde estamos escuchando la todo lo que estamos haciendo con el con el sonido y por otro lado por este lado podemos ver desde donde ingresa el sonido es decir qué micrófono estamos utilizando para grabar acá podemos ver claramente una vez que tenemos asignado todas estas posibilidades que podemos grabar vamos a hacer una prueba podemos comenzar a grabar donde empezamos a ver qué funciona el monitoreo para el micrófono y por otro lado luego podremos ver cuando cuando hagamos la reproducción de esto el monitoreo de desde la escucha y acá podemos ver cómo estamos grabando estamos grabando una señal que no 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 es muy no tiene una gran amplitud tiene un volumen regulado probablemente porque yo estoy un poco distante del micrófono de la toma sin embargo si me acerco un poco para que se escuche un poco más fuerte mi voz probablemente vamos a notar que aumenta el volumen en el búmetro es decir está camino al 0 db está prácticamente llegando a la saturación pero todavía tenemos una correcta grabación acá como podemos ver porque no hay un pico de audio que supere estos límites si por ejemplo yo me acerco a hablarle de esta manera ya peligrosamente el audio empieza a tener un registro de grabación prácticamente saturado donde el riesgo que corremos es que no tengamos una posibilidad de vuelvo vuelvo a la normalidad para una mejor escucha pero prácticamente lo que sucede es que probablemente no tengamos una posibilidad de de resolver esta saturación va a quedar la toma ya con 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 saturación lo cual bueno estéticamente hace que que sea es una mala escucha un mal registro pierde calidad pierde fidelidad pierde rango dinámico el audio pierde un montón de características que lo hacen escuchable no desde desde lo estético desde desde aquello que pensamos que se escucha bien o que se escucha mal cabe decir que para poder grabar correctamente primero tenemos que ingresar a el control de sonido de windows para saber a ver en los dispositivos de grabación si tenemos asignado un micrófono que nos permita grabar de alguna manera nuestras voces o por otro lado saber si tenemos algún tipo de entrada alguna placa de audio para de la misma manera grabar no grabar algún tipo de música o de contenido que que ya esté en la computadora misma no eso es algo importante destacar porque muchas veces sucede que se intenta grabar grabar y no se puede y es porque en realidad no tienen asignados ningún tipo de dispositivo de grabación o de captura o grabación de audio desde desde computadora o desde consola por otro lado podemos acá volver a los a los clásicos botones también de pausa play stop si le ponemos stop detenemos la grabación y nos quedamos con toda esta toma que acabo de realizar lo que podemos ver acá es que si queremos podemos asignar en este canal podemos tal vez por ejemplo para trabajar con éste con este audio que acabo de grabar podemos por ejemplo buscar a través de archivo importar podemos traer un audio cualquiera que nos permite poder trabajar con la otra toma siempre es importante saber que hay que seleccionar no seleccionar los canales para determinar en qué canal queremos que estén los audios que yo voy a por ejemplo importar exportar no bueno una vez que tenemos otro otra otro audio en otra pista seleccionado que queremos combinar los acá entramos en un terreno donde bueno hay que hay que pensar diferentes niveles de audio que algunos sonidos tengan mayor preponderancia que otros en este caso por ejemplo si pensamos hacer una artística sonora un separador probablemente tengamos voces como las que acabamos de grabar y alguna música para organizar como podemos ver acá darle un ritmo darle un tono al al audio o al separador o la artística que estemos grabando entonces de esta manera bueno vamos a necesitar seguramente que las voces estén en primer plano con respecto a la música acá podemos ver claramente ya desde 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 las frecuencias esto es algo importante interesante para ver qué es esto no de mirar las frecuencias como como funcionan cómo se ven porque a simple vista nos damos cuenta por ejemplo este está este rango por ejemplo acá de sonido está en un volumen claramente menor que esto por ejemplo o casi cualquier parte de esta de esta pieza que estamos viendo acá abajo no entonces bueno acá hay hay una serie de elementos que podemos encontrar acá arriba de la audacity que permiten esta por ejemplo que es la herramienta envolvente que tenemos acá hay clickearla nos permite nos organiza de una manera el audio que nos permite por ejemplo ven clickear en dos lugares y si mantenemos con el botón izquierdo lo mantenemos clickeado y expandimos podemos darle más volumen a los audios o por ejemplo en este caso podemos seleccionar acá y bajarle el volumen porque probablemente está un poco saturado lo mismo en el canal de la música por un lado tenemos lo que se llama paneo que es l y r vemos acá el paneo lo que es es llevar hacia un lado o hacia el otro el sonido bueno generalmente se dejan el centro para que se escuche por igual por los dos canales, por los dos parlantes o por los dos lados de un auricular por ejemplo y por otro lado el volumen, en este caso la ganancia se le dice de la toma. Se puede regular un poco por este lado o con la herramienta envolvente, reiteramos que acá se encuentra, podemos seleccionar, depende de que lugares queremos que suba o baje o disminuya el volumen, podemos apretando el lado, el botón izquierdo del mouse, podemos darle como un aumento o una disminución en los volúmenes, entonces de esta manera puede quedar mejor empatado que con respecto a las voces. Acá en este caso ven por ejemplo ahí lo podemos reducir. Luego al lado de la herramienta envolvente tenemos la herramienta de selección que lo que nos permite es precisamente esto, seleccionar tramos, por ejemplo queremos seleccionar este espacio vacío que encontramos acá para eliminarlo, podemos seleccionarlo manteniendo apretado siempre el botón izquierdo del mouse, luego apretamos botón derecho y ahí por ejemplo nos permite cortar que directamente sería sacar ese pedazo de audio porque estaba vacío, no nos sirve, no tiene registro o dividir bloques que es cuando queremos simplemente cortar para poder ven separar el audio y manejarlo ven en diferentes porciones. Esto reiteramos lo hacemos con la herramienta de selección que tenemos acá arriba, la seleccionamos y una vez que hacemos eso podemos practicar nuevamente en este otro espacio que tenemos acá, lo podemos seleccionar botón derecho dividir bloque o cortar, si cortamos desaparece, si por otro lado dividir, vamos a dividir bloque simplemente nos separa el audio, no corta nada, nada se va, nada desaparece y luego lo tenemos que borrar manualmente, nos pregunto si queremos efectivamente borrarlo, bueno estas son algunas posibilidades que tenemos con el Audacity como todo este tipo de programas de audio requieren un conocimiento en sonido que no viene de caso en este momento porque estamos hablando de una profundidad de conocimiento que requiere mucho tiempo de estudio, digamos, de cómo funciona el sonido y cuáles son las variables de trabajo a la hora de trabajar con las frecuencias, pero si nos podemos aprender estas pequeñas variables que tiene el programa de edición para poder, por ejemplo, grabarnos algún día porque queremos hacer algún tipo de toma o de registro y agregándole alguna cortina o alguna música ya lo podemos resolver fácilmente, ¿no? en este caso vamos a empezar de cero, vamos a borrar todo nuevamente, vamos a empezar con la grabación y acá es donde vamos a ver algo que es importante en la grabación que creo que es donde más vamos a utilizar este programa en los medios escolares o en este tipo de experiencias que es hacer una correcta toma de audio, ¿no? o por ejemplo monitorear porque el monitor que estamos viendo acá cuando estamos trabajando con música estamos enviando alguna transmisión también vemos las ondas de audio y podemos ver si está saliendo bien o por otro lado está saliendo saturada, ¿no? si yo hablara nuevamente reitero acá está mucho más cerca de estar saturada que si me manejo hablando a esta distancia, ¿verdad? se puede ver ya visualmente, digamos, hay una diferencia y hay una notoriedad en este caso podemos un poco trabajar desde la visual y también ver acá arriba algún metro como bien vemos que una buena toma se va a manejar más o menos entre los menos 10 dB y los menos 3 dB en este rango ¿en qué sentido lo decimos? puede cada quien después grabar y corregir y acomodar el volumen que pueda grabar o que le parezca mejor estamos hablando también desde un sentido estético donde hay que hacer elecciones pero grabar más o menos en ese rango después nos va a permitir una toma clara que ya tiene desde el registro un volumen adecuado para poder después manipularlo en algún otro tipo de edición, ¿no? bueno, finalmente podemos observar que cuando queremos guardar un proyecto en este caso nos puede guardar el proyecto desde este lugar donde nos guarda esto que estamos viendo precisamente nos guarda el registro de este audio con otras posibles cortinas o músicas lo cual cuando lo guardamos de esta manera hace que al abrirlo nos abra toda la selección o las grabaciones que ya hicimos pero también existe la posibilidad de guardar o exportar que se llama que en este caso se puede hacer en MP3 o en WAV son los dos formatos que vamos a ver o el OGG también que es un formato de software libre que es compatible con el MP3 pero generalmente las tres posibilidades de audio que utilizaremos son la MP3, la UAB y la OGG la UAB es la de mayor calidad que permite una toma de estudio de altísima calidad que permite después una cuanto mejor es la calidad de registro mejor va a ser la posibilidad de edición de ese audio, ¿no? el MP3 es un poco más comprimido tiene un poquito más de pérdida pero también de esta manera tiene un menor almacenamiento un menor peso para el almacenamiento entonces a veces también se elige esto si no hay que hacer una edición muy compleja cuando se guarda el archivo en MP3 o en WAV o en OGG básicamente nos avisa que es MP3 hay que poner un nombre y asignar una carpeta donde guardarlo y luego el programa hace cuando exportamos hacer una sola mezcla de todo lo que tenemos por eso es necesario hacer una edición del audio de manera que quede prolijo para que cuando lo exportamos quedas hecho todo un como que queda amalgamado digamos entonces ya no hay posibilidad de separar las pistas distinto es si hacemos como les comentaba que es directamente guardar el proyecto y donde se guarda el proyecto hay una posibilidad de retomar el trabajo como estaba bueno estos fueron algunos acercamientos algunas aproximaciones al trabajo con el audio al trabajo con el programa Audacity para poder hacer algunos registros y algunos avances en ediciones de audio pero es una herramienta que requiere ser explorada en detalle para poder conocer mejor el funcionamiento del sonido esperamos que les haya servido y en todo caso estamos en contacto gracias gracias